Esta vez les voy a hablar, de aquel héroe ejemplar Que a pesar de la putiza, siempre con una sonrisa, va luchando contra el mal Nació siendo alguien normal, pero se inscribió en la UAD Donde obtuvo gran ayuda de su maestra Chimura, pa' obtener el One for All Pronto le tocó pelear, contra el villano el Forwan Una pelea muy intensa, y perdió a su maestra, y la tuvo que vengar Cuando al fin logró graduarse, se lanzó a Palos de United, como un profesional Hizo muchas amistades, regresó más fuerte que antes, es un símbolo de paz El héroe más importante, se convirtió en el más grande Lo conocen como el May Y échale mi compa Irra y Pepe Music